Una de las principales calles del centro de la ciudad es la que del Parque 29 de Mayo conduce a la calle 12, el Palacio de Justicia y sectores como Tacaloa y La Piñuela, entre otros. Los controladores viales tienen entre sus funciones no permitir el parqueo de ningún carro o motocicleta para de esta manera agilizar el flujo vehicular en esta céntrica calle. Según conoció el informativo TV San Jorge, la medida se extenderá a otros sectores donde permanecen por horas los automotores obstaculizando el normal tránsito, especialmente en horas pico. Se busca con esta prohibición estacionar en las calles del centro de la ciudad y que se utilice con más frecuencia los parcaderos, contribuyendo así al despeje de estas vías tan importantes.